En las 12 carreras disputadas en la tradicional reunión del 25 de agosto del Hipódromo de Colonia, se apostaron unos 4 millones de pesos. Hay más de 7.000 personas acá en el recinto, realmente ustedes lo ven, es una fiesta, la gente eso que vivimos dos años con mucha pena del tema del COVID, la gente quiere vivir abrazada, vivir en familia, entre amigos, y el tour es eso, es familia, es amigo y es pasión, así que estamos felices, felices. El caballo Careman de Manuel Pérez de Colonia fue el ganador del Gran Premio Presidencia de la República. El premio fue entregado por el secretario de Presidencia Álvaro Delgado, quien destacó la industria del turf en el país. Y venir acá ahora a entregar el premio, a ver, y a entregar el premio Presidencia de la República, en una fiesta para Colonia, con gente de Colonia y con gente de todo el país, me he encontrado con gente de todo el país, es uno de los eventos de esta industria, más que deporte del turf, porque ya es una industria del turf, es uno de los mojones de referencia en el calendario turfístico del año, el 25 de agosto en Colonia, en el Hipódromo Colonia, así que bueno, venimos en nombre de la Presidencia a acompañar y a entregar el premio. Consultado por su intención de ser candidato a Presidente de la República, respondió. Por ahora lo que voy a ver es la próxima carrera de la Presidencia de la República. Ah, no escapa la pregunta, ¿va a ser candidato? Candidato a ver la carrera. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias.